En un fallo definitivo sobre el cual no procede de recurso de apelación, la sección quinta del Consejo de Estado ratificó la elección de la directora general encargada de la CARDER, Tatiana Margarita Martínez Díaz Granados. El fallo, publicado a las 3 y 36 de la tarde de este 22 de julio, dice, primero, negar la nulidad del acto de elección de la señora Tatiana Margarita Martínez Díaz Granados como directora encargada de la CARDER, contenido en el acuerdo número 021 del 11 de noviembre de 2020, por las razones expuestas en esta providencia. Segundo, contra la presente decisión no procede recurso alguno. Recibimos en la tarde de hoy con mucha humildad, pero sobre todo dándole gracias a Dios por esa manifestación de la sesión quinta del Consejo de Estado, donde ha decidido no declarar nulo la decisión del Consejo Directivo cuando me encargó como directora general de la corporación, mientras dura la ausencia del titular, el doctor Julio César Gómez Salazar. Consideramos que esa decisión del Consejo de Estado es ajustada a derecho y sobre todo hace justicia y le ayuda a la institución a poder mantener la serenidad, la garantía institucional, la estabilidad y ayuda a que podamos cumplir con este propósito que se nos ha entregado, que es la de administrar los recursos naturales, sin que todos estos cambios sigan interfiriendo en el normal desarrollo de la institución. La directora agregó que, de momento, la entidad seguirá enfocada en recuperar la autoridad ambiental en Risaralda de la mano de la ciudadanía y, por supuesto, del equipo tan calificado de profesionales que tiene esta corporación.